y les comento que hoy nos tocará una pelea de equipos que esta vez va a ser imperdible así que nos vamos en la recepción para reservar el combate vamos a elegir a nuestra raza, la raza Kotaru como siempre bueno voy a elegir a Mimamoru con la versión femenina, ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí está y una de las humanas, por supuesto que sí y ahora nos toca con la raza Saiyajin que esta vez será... bueno, nos vamos a colocar a los Super Saiyajin Dios Azul porque están bien rechetos y te quitan cualquier ataque de vida te quitan mucho así que también lo vamos a colocar con Goku sí, creo que el Goku de la pelea con Freezer no se puede decir que con Vegeta que no sé dónde está Vegeta se me pierde un poco Vegeta, Vegeta ah no, aquí está ah no, esa es la otra estaba por acá, el Vegeta está, más perdió el Vegeta era un... ah no, aquí estaba y ahora sí así que vamos a escoger a Vegeta y por último a Gohan esta vez va a ser en su estado bueno, sí, para el primer ataque y listo ya en la falla temporal no vamos a hacer en el torneo del Cell va, de Cell perdón ya, y ahora sí y no olviden como siempre que en la descripción dejaré las redes sociales el Twitter Instagram el Facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal y les comento que también ayer estoy haciendo algo inédito que fue por Twitch y eso que bueno también dejaré el Twitch en la descripción para que se pasen para que los días miércoles por ahí o puede que haga un directito así que no, que se pasen por el Twitch chavé el Mamoru no se anda con rodeos pero en serio se comió un ataque bueno para que sea un poco más justo o el Goku pues sí que no hay que mirar uno de los míos no escapa ¿es en serio? no pero ¿qué pasó? la raza Saiyajin está más fuerte 1 a 0 ok ya vamos con la revancha y sí Otaru contra Saiyajin esta vez los Saiyajin van ganando la ventaja ¡Gracias! Vaya El Goku A ver si como que no me deja conectar los ataques Así Ya Va a ver ¿Qué puede hacer con esta? Vamos con el ataque Para ver ¿Qué responde ahora? Hombre, en serio Bien Bien Ahora queda uno A Vegeta No, nada de revivir acá No No, no quejas que reviva ¿Panamos? No, revivió Gohan Alcanzó a revivirlo Ya Ya Bien Eso Empate del equipo Uno a uno Así que Vamos con el desempate ¿Quién ganará? ¿La raza Kotaru? ¿O la raza Saiyajin? Ahora sí Ahora sí Eso lo veremos En este preciso momento Y combate decisivo Creo que algo sí Algo me torre Pero no sé por qué Se quedó parado Bien Bien Vamos equipo abro porque por ese lado bien la memoria es en serio se convierte en el ataque de goku hay uno que esta stormeando y se llama gohan toma con pegueta vamos a endivir de vuelta a reseto bien alguien va a revivir a un momento ojo en serio ella derrotó a goku esa no me lo esperaba ya y ahora si vamos con la ultima y decisiva ya que este combate alguien de las dos razas se la va a llevar pero les doy suerte a ambos oi oi ya vamos con 2 a 1 si no me equivoco cojan pero no pero sería alguien me atacó por el drag atacar por el dragón de cobardes no 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 en serio que alguien me reviva ven donde estoy yo no pero no te quedes ahí no te quedes ahí pero bueno chicos al final fue un gran combate y también un fail a la vez y bueno ojalá que les haya gustado así que nos estaremos viendo en el directo de smite así que cuídense los quiero un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós